estoy equivocado, díganmelo, no es así Dios no me ha ido salvando por una hora desde el cielo pero no, esa no es la forma de salvar la forma de salvar es decir, yo estoy en tu lugar yo estoy en tu falla, yo estoy en tus pantalones yo sé lo que tú tienes, porque no es lo único que Dios mira, te voy a salvar desde el cielo, ahí el bien glorioso y tú acá abajo, si tú tenías un pecado lo primero que tú vas a decir es, déjame creer esto pero una persona que te pueda mirar tan humana como tú y decirte, tú puedes lograrlo porque dentro de mí está la esperanza dentro de mí está la gracia de Dios, pero si no siendo el que eso se adquiere convirtiéndose en un líder como un espíritu enseñable cuando tú te conviertes en un líder como un espíritu enseñable vuelvo a repetirlo, aprenderás a ser humano y cuando tú aprendes a ser humano entiendes que todo el mundo merece misericordia como tú lo has obtenido amen un líder que no tiene un espíritu enseñable no sabe ser misericordioso mire, perdonen, perdonen mis sinceridad Dios no necesita gente que levanta el puerto ay Dios mío, que estaba seguido diciendo cosas así Dios no necesita gente que levanta el puerto Dios no necesita gente que pregunte unos mensajes espectacular, que pare el pelo, wow simplemente que tiene la parte gratificante del ego Dios necesita gente que aprenda a ser misericordioso los líderes de este siglo XXI tienen que ser líderes que influyan y como nos convertimos en líderes que influyan aprendiendo a ser líderes con misericordia le adoramos a Dios en alguna parte se te dio la misericordia en algún lugar alguien se creyó que la misericordia no es importante mire, si tú no tienes misericordia en tu corazón mi consejo es que renuncie le adoramos a Dios porque una persona que no tiene misericordia no puede servirle gloria a Dios la palabra no confirma cuando dice que Cristo por lo que pareció aprendió que obediencia nos dice la palabra y dice que Cristo fue tentado en todo porque Cristo una vez grabado en la cruz la primera expresión que el dijo ¿cuál fue? ¿cuál fue la primera expresión de Cristo en la cruz? la siguiente palabra, no ¿cuál fue? ¿cuál fue? perdónalos perdónalos porque no que perdónalos tú te crees que Cristo no sabía lo que ha sido pero en medio de su dolor Él no dejó de ser líder en medio de su sufrimiento Él no dejó de ser líder ¿sabe por qué? porque Cristo fue un líder influyente hasta el último día porque mostró misericordia cuando exclamó al Padre perdónalos porque no sabe un líder conforme al corazón de Dios con los niveles de su cuerpo alma y cuerpo amírico equilibrados sabe tener misericordia y sabe pasar por alto las faltas de los demás no es que vamos a permitir el pecado pero vamos a aprender a tener misericordia queremos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Estoy siendo clara? hermano amén amén seguimos la emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro o amenazo o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación en otras palabras el catalizador las emociones están ahí para poner en marcha los recursos que tienes a tu alcance para controlar la situación hoy vamos a aprender a que no hay por qué pedirle a Dios que te cambie sino que hoy vamos a aprender a decirle al Señor Señor simplemente moldéame te adoramos Dios saca lo que no es tuyo pero moldéame porque si Dios no te hubiera querido como eres entonces no eras tú es que hermano amén yo tengo unos corajes no es que el coraje sea malo es que le estás dando el mayor lugar que debe de tener la Biblia dice ahí darte pero no pegue es decir que le estás dando más lugar le estás echando más purina al coraje que a la emoción de la alegría es cuestión de aprender a manejarnos Dios te creó tan y como eres como eres es la forma en que vas a influenciar a otros Dios no necesita que seas otra persona Dios necesita que seas tú tú algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas ya lo he dicho mientras que otras se adquieren con el tiempo unas se aprenden por experiencia directa ya lo dije como el miedo y la ira pero la mayoría de las veces se aprende con observación de las personas en nuestro entorno en Génesis 3.10 claramente refleja lo que yo le he estado hablando hasta ahora ¿quién me lo lee? Amén y él respondió oí tu voz en el muerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí vuelve a lo repetir y él respondió oí tu voz en el muerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí miedo la primera vez que se escucha la palabra miedo en la Biblia